Muy buenas equipo, me llamo Miguel Ángel Peinado y soy el entrenador del mes de junio y a continuación vamos a hacer una rutina de fuerza con vuestro propio peso corporal para que la podáis hacer en casa o donde sea y manteneros en forma este verano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.